Música Amables televidentes y amigos que nos ven en diferentes plataformas digitales muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía lo nuestro TV, noticias y más desde Los Ángeles, California la capital de la diáspora centroamericana hoy con invitados especiales nos acompañan representantes de la obra de teatro internacional están con nosotros Jerónima, también está Marvin Veldana y también Sandra Chavarría gracias por acompañarnos tienen un proyecto importante para este fin de semana o sea mañana viernes 15 de septiembre Marvin cuéntenos cómo surge la idea de hacer esta obra de teatro Bedoya o Independencia de Centroamérica bien, yo recibí la invitación de parte de Sandra Chavarría ella es una persona que yo aprecio mucho y he estado con ella envuelto en diferentes proyectos pero siempre habría sido dentro de lo que mi especialidad que es el diseño, el vestuario para esta obra pero esta vez pues va a ser mi primera experiencia actuando y me cautivó la obra, el contenido y el personaje también si no pues tal vez hubiera dicho que no pero si está excelente la producción todo el esfuerzo, todo el equipo, todos los actores es algo que la gente va a disfrutar mucho y es algo que va a quedar aquí como un precedente para continuar esto como una tradición cada año llevar esta obra cada mes de la independencia de Centroamérica muy bien y Sandra Chavarría es una de las nuestras una actriz y promotora, productora de diferentes programas también de radio y televisión y que va a estar actuando mañana en esta obra cuéntenos su experiencia y cómo puede nuestra gente llegar a ese lugar y ser parte de este trabajo que están haciendo Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Bernardino por la invitación a este lindo programa ya se me hizo, tenía años de querer venir y no había podido este, sí, la producción es increíble la obra es bellísima vamos a tener la obra el viernes 15 a las 8 de la noche en la 8039 South Vermont así que ahí los esperamos Muy bien, acá en el sur de California en el sur de Los Ángeles es donde se llevará a cabo esta obra de teatro si usted quiere apoyar a nuestra gente a los, pues, el talento local, digamos, centroamericano que lucha cada día ahí está en pantalla toda la información María Bedoya María Dolores Bedoya María Dolores Bedoya es la obra de... La independencia de Centroamérica Perfecto y también Jerónima es otra de las actrices que va a estar participando en esta obra Jerónima, usted es mexicana pero se siente más salvadoreña me decía tras de cámara cuénteme cómo su experiencia en esta obra de teatro Sí, muchísimas gracias por la invitación primeramente y me siento súper encantada bendecida por estar en esta obra tan importante para mí porque ya ve que siempre se festeja México, México, México pero yo siempre desde que estoy en este país mis mejores amistades son de Centroamérica y entonces ahora que tengo la suerte de participar en esta obra pues bendecida como mexicana de estar en esta obra y hacerla llegar a todos los mexicanos que sepan que no nomás México celebra la independencia de México también Centroamérica Muy bien Está súper buenísimo se los recomiendo a todos Eso es lo nuestro la unidad buscar siempre la unidad entre los pueblos las comunidades y qué mejor forma hacerlo con nuestro orgullo patrio y es que mañana 15 de septiembre habrá muchos eventos aquí en el sur de California o en Estados Unidos donde habitan muchos centroamericanos pero Los Ángeles es la capital de la diáspora centroamericana y qué bueno nuestra gente que desee participar y también en este grupo de teatro internacional qué otros proyectos tienen Marvin cuénteme y también sobre el evento de mañana dónde podrá encontrar las entradas nuestra gente las entradas se están vendiendo por ser a través de la mayoría de los actores pero también a través de Sandra Chavarría ella está haciendo la promoción de esto con el señor este Francisco Hueso y ya están a la venta los boletos entonces el costo es de 25 dólares el teléfono si lo tiene ¿qué número? 310 367 9389 9389 en realidad me agarraste movido por esta pregunta pero hay personas a cargo de esto y tienen la información correcta ahorita la van a poner en pantalla ahí está ya la información en pantalla el número de teléfono es 367 367 ahí está verifiquemos el número entonces para que nuestra gente envíe por ser ¿cuál es el número? es 310 367 9389 ahí está ahí 6 7 3 6 7 9389 perfecto ok perfecto ahí está entonces para que usted pueda pedir información y cómo llegar a el lugar y cómo obtener sus entradas hay que apoyar estos esfuerzos de las comunidades nuestras si no nos apoyamos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros Sandra porque es importante creo usted mantener nuestras tradiciones y a la distancia de nuestros pueblos ay Bernardino es algo que yo siempre he querido hacer de traerles algo de nosotros de lo nuestro a nuestra gente yo he participado por muchos años en la independencia de México la obra de teatro y siempre he querido que nosotros también tengamos algo y por eso ese esfuerzo y gracias a la a la escritora Emma Rojas de Guatemala vive en Guatemala y me dio los derechos de su obra y estoy muy agradecida porque hemos podido ponerle un poquito más añadirle un poquito más cada año a la a esta historia para poder tener todo real todo como pasó en nuestra independencia de Centroamérica que fue en Guatemala se llamaba el reino de Guatemala y sus provincias que era todo Centroamérica o nuestros países El Salvador Nicaragua Costa Rica Honduras y toda esa historia nosotros se las traemos en la obra de teatro María Dolores Bedoya la independencia de Centroamérica es muy importante que todos nosotros conozcamos nuestra cultura nuestra historia y a través del arte es muchísimo mejor porque van a venir a conocer la historia y también se van a divertir muchísimo es importante enseñarle todo esto a nuestros hijos y uno de una de nuestras metas es llevar la historia como le decía Jerónima al distrito escolar para que no solo conozcamos la historia de la independencia de otros países sino que nuestros hijos centroamericanos también conozcan la nuestra interesante entonces estimados amigos no se lo pueden perder mañana esta obra de teatro aquí en el sur de Los Ángeles en la Vermont en el Scientology ¿verdad? Sí Muy bien Marvin invitemos a nuestra gente entonces ya para ir finalizando invitemos a nuestra gente que asista y que apoya estos esfuerzos me llama la atención Marvin los personajes que utilizan los nombres ¿se nos puede decir algunos también? Sí perfecto Sí obviamente está Gaviano Gainza dentro de los próceres yo personalmente estoy encarnando el personaje de José Cecilio del Valle es un prócer nicaragüense que estuvo presente en la firma de independencia y Bedoya y Bedoya por supuesto y tenemos Chabela que es la el ama de llaves de Bedoya es un personaje muy simpático carismático de de nuestro pueblo muy bien representado ahí también quería agregar algo de lo que dijo Sandra este mes de septiembre es una fiesta cultural y aquí en Los Ángeles se trata de estar presente en los diferentes desfiles que se llevan a cabo en esta ciudad trayendo nuestra cultura nuestros trajes nuestra música nuestra comida y la importancia de esto es que la juventud nuestras generaciones que estamos aquí dejando como un legado tengan conocimiento de nuestra de nuestros raíces de nuestros principios que debemos de pasar eso generacionalmente como se ha hecho siempre muy bien entonces este vamos a a tratar de de llevar eso y también educarlos porque la obra ya tiene mucha información histórica los personajes las situaciones que se dieron y culminando con la firma del acta de independencia perfecto este domingo también se lo puede perder ellos van a estar participando en la obra de teatro en el desfile celebrando la independencia nosotros estaremos transmitiendo tres horas continuas si usted no puede estar físicamente conéctese con nosotros en las redes sociales para que se ponga al día lo que está pasando en los ángeles para finalizar jerónima gracias por estar con nosotros cuénteme su papel en la obra y cómo se siente me siento muy feliz muy contenta y muy cómoda con el personaje los vestuarios son de mario y vendana que tengo el orgullo de decir siempre usando trajes de él y mi personaje es dama de compañía muy bien me encanta el personaje perfecto entonces gracias muchachos por haber venido compartir con nosotros a darnos la información de primera mano cómo se llevará a cabo esta obra de teatro el día de mañana si quieres ser parte de ellos pues busque en sus contactos en sus personajes que están aquí presentes que están acá para que sean parte de esta fiesta de independencia de esa dramatización poniendo pues en el presente cómo se vivió se afirma de la independencia de los países centroamericanos muchísimas gracias suerte ahí estaremos también para conocerles acerca el desarrollo de esta obra de teatro internacional